Seguimos al party en tu televisión, Puerto Rico gana en vivo. Saludos a Yeya de Lloren, la mamá de Jaycee. Ahí está, saludos. Yeya de Lloren, que siempre nos ve, siempre está pegada ahí. Saludos a Yeya, la mamá de Jaycee, acá de Telemundo. Bueno, mis amigos, hay ahora 2,200 dólares en juego. Yo quiero que ustedes en su casa jueguen conmigo. Del 1 al 20, de la llave 1 a la 20, está aquí. ¿En dónde colocamos la llave ganadora? Señora, ¿en dónde fue hoy? Que siempre me dicen en la calle, mira, yo sabía cuál era la llave. Hoy hay 2,200 dólares. ¡Hay 2,200 dólares! ¡Uy! Y tengo participantes en vivo. Y en la parte posterior tengo por ahí a Rosa. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Rosa, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Rosa, yo tengo 2,200 dólares para ti, mi amor. Si tú coges esos 2,200 dólares ahora mismo, ¿qué vas a hacer con ellos? Válgame, Dios. ¿Qué no vas a hacer? De todo, de todo. ¿Qué vas a hacer, Rosa? Muchas cosas. Primero pagar. Pagar. Para estar uno al día, ¿verdad? Para tener todas las cositas al día, es bien importante. Para uno sentirse tranquilo, tener la luz pagada, el agua, el teléfono. Uno se siente más tranquilo, ¿verdad? Así que, mi amiga Rosa, mira tus llaves, mira tu mano derecha. De la 1 a la 20. Rosa, 2,200 dólares y te lo llevas hoy. ¿Cuál llave abre la puerta de la 1 a la 20? ¿Cuál, Rosa? De aquí la veo. La 7. La 7. Rosa, cójala usted mismo. Dijo la 7. Dijo la 7. Rosa, buena suerte. Ay, Rosa. Y que te lleve los 2,200 dólares. Ay, Rosa. Ay, ay. En su casa, atención. 2,200 dólares en juego. Vamos a ver, Rosa. Entró, entró la llave. Buena suerte, Rosa. Ay, ay, ay. Cuando quieras. 3, 2, 1. Y, y. No. Ay. Gracias, Rosa, por haber participado. Información bien importante. Mira, ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Room to Go no pagas intereses hasta enero del 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de sala, de cuarto, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Próximo participante, tengo a Juan por ahí. Juan, buenas noches. Buenas noches. Juan, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Juan. Oye, Ale. ¿Qué pasó? Permino. Quería saludarte. Nosotros siempre hemos venido aquí a Puerto Rico, ganas, antes de la pandemia. Sí. Si te acuerdas, yo fui el que te apreté, que te dio el apretoncito y tú dijiste, este hombre me apretó. Ven acá, Juan. Tú eres el que cuando me apretaron el hombro, yo vine como a las dos semanas a trabajar y me diste un abrazo. Y yo hice, ¿cómo olvidarte? Es correcto. ¿Cómo olvidarte, Juan? ¿Cómo olvidarte? Juan. Quería saludarte. Mira, si esa noche yo pensé en ti toda la noche. Me imagino, me imagino que sí. Mira, Juan, yo hice, cuando tú me apretaste, yo hice, cuando me fui a pausa, que esto nadie lo sabe, hice, y después en el carro hice, ay, mi hombro. Juan me apretó el hombro cuando estaba, que te lo tenía operado. Bueno, Juan, buena suerte, mi amigo. Te deseo lo mejor, que me duele todavía el hombro de eso que me hiciste, pero esta oportunidad, Juan, del uno al veinte. Bueno, me voy con la dos. La dos. Lo dijo. Juan, buena suerte. Agarra la dos. Ay, Juan. Dos mil doscientos dólares. Ay, ay, ay. Ahí va. Y. 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 No. Gracias, Juan. Te quiero. Igual, igual. Juan. Juan, te quiero. Te quiero lejos. Yo también te quiero. Dale. Son bromas, Juan. Lejos del hombro mío, muchacho. Me pusiste a llorar esa noche. Salí para las piedras con el hombro. Ay, ay, dame la pastilla. Ok, próximo, Chelsea. Chelsea, buenas noches. ¿Estás bien? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Cataño. De Cataño. Oye, Chelsea, hay dos mil doscientos dólares en juego. ¿Qué tú vas a hacer con todos esos chavos? Si te lo llevas. Pagar la guagua, arreglarla. Pagar la guagua, arreglarla. Importante. Mira, Chelsea, del uno al veinte, menos las que escogieron, ¿cuál es la llave que abre la puerta por los dos mil doscientos dólares, mi amor? ¿Qué número? O, Chelsea. Cuatro. ¿Cuál? Cuatro. Cuatro. Chelsea, buena suerte. Vamos con el cuatro. Viene, vamos con el cuatro. Dos mil doscientos dólares en juego. ¿Será? Chelsea, buena suerte. Y, y. Entró. ¡Ay! No pudo ser. Chelsea, gracias por haber participado. Gracias. Yo quiero darle la oportunidad a alguien en Puerto Rico. Seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho. Vamos con la llave por teléfono. Cualquier persona en Puerto Rico, siete, ocho, siete, seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho. La primera llamada que entre, le voy a dar una oportunidad por una llave. Hay dos mil doscientos dólares. Juega todo Puerto Rico. Vieques Culebra. Buenas noches. Ahí está. Seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho. Seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho. Dos mil doscientos. Dos mil doscientos dólares. Quiero que alguien en Puerto Rico tenga la oportunidad. Cualquier persona en su casa. Seis, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho. Buenas noches. Primera llamada. Está explotado el cuadro. Está explotado el cuadro. Están peleando para entrar. Están peleando para entrar. Ahí está. La primera llamada que entre, vamos a ver. Están entrando muchas a la vez. Hello. Jadie, mira, es que me dicen, ah, es que está ocupado, pero es que ya hay una llamada antes que la tuya. La primera llamada que entre, vamos a ver. Está entrando a la vez. Mi amiga, mi amigo, baja el televisor del, baja el televisor del volumen completo. Escúchame por el teléfono. ¿Viene? Sí. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches, Magali. Magali, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Magali, ¿cuántas veces llamó? Como ocho. ¿Como ocho? Y para que le dé el truco a las demás personas, ¿cómo hacía? Le daba, en y sen, en y sen. ¿Cómo era? Sí, algo así. Ok, muy bien. Oye, no quería darle el truco. La sentí tímida ahí, la sentí tímida. Se aguantó. Mi amor, de la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta por los 2.200 menos la 2, ya está escogida, menos la 4 y la 7? De las que queda. La 16, la 16. 16. La escucho convencida. 16. Mucha suerte, Magali. Yo misma no sé cuál es la llave, así que vamos a ver. 16. Vamos a ver. El confeti ready. Todo el mundo con el confeti. 2.200. El confeti viene. Entró. Entró. Ay, ay, ay. 3. Ay, ay, ay. 2. 1. Ahí va, ahí va. No. No era esa, mi amor. Gracias por haber participado. Mira la que era. Era la 19. Mira para allá. Estefany, coge la 19 ahí. Era la 19, era la 19. Significa que mañana hay 2.400 dólares. Hoy era la 19. Wow. Ella dijo la 16. Y ahora estamos preparados, señoras y señores. Tengo ya la participante ready. Seguimos jugando ahora por el carro cero millas. Mi primer carro gracias a Sofrito Campolor que nace de mi tierra en Puerto Rico. Nada se compara con su sabor. El sabor a campo y familia que toda cocina tenga el mismo olor. Hecha Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Y tú también puedes jugar si tienes entre 16 y 26 años. Participa enviando Mi Primer Carro. Mensaje de texto Mi Primer Carro al 787-235-6749. Comenzamos a jugar. Buenas noches, Danishka. Buenas noches. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. ¿Estudiaste? Sí. Muy bien. Danishka, recuerda, y nuestros amigos que están en su casa, les voy a explicar bien rapidito cómo es. Esta vez se escogieron participantes. De esos participantes, le vamos a hacer 50 preguntas a cada uno. Los mejores cuatro récords que tengan contestando esas 50 preguntas, pasan una semifinal de esos cuatro. Y luego, uno de esos cuatro se lleve el carro. O sea que, Danishka, le voy a hacer 50 preguntas. Va a tener su récord. Después viene otra participante, otro participante. Los mejores cuatro récords pasan a la final. Danishka, buena suerte. Primera pregunta por el Jeep. Cero millas de Campolor. Primera pregunta. Danishka, ¿estás lista? Sí. Mira, Danishka, escúchame lo que vamos a hacer. Recuerda que no es por tiempo. No es por tiempo. ¿Ok? Tómate tu tiempo, tranquilita. Relax. ¿Ok? Respira. Sí. Ok. Te quería decir eso porque te vi el otro día un poquito ansiosa. Sí. Te vi ahorita un poquito ansiosa. Y el otro día también. Así que, tranquila. Vamos a comenzar. Oye, Alex, es que la gente en la casa se cree que es fácil. No es fácil estar ahí frente a la cámara. Claro que no. Chacha. Danishka, primera pregunta. ¿Qué bebida alcohólica es el ingrediente característico de la sangría? A, vino. B, tequila. A. A, vino. Y la contestación es... ¡Correcta! Tiene una más. Viene, vamos arriba. Próxima pregunta. Danishka. ¿Cuál es la rama de la biología especializada en el estudio de las células? A, citología. B, parasitología. B. B. Verificamos si es correcta. Y es... A, citología. Danishka, respira. Tranquila. Próxima. Jueguen en su casa. Vamos a ver quién es el que sabe en su casa. ¿Cuál es el único país con el que limita Portugal? A, Francia. B, España. B. B, España. Verificamos rápidamente y eso es... ¡Correcto! ¡Muy bien! Próxima pregunta. ¿Qué semilla se le agrega generalmente al pan de hamburguesa? A, chía. B, sésamo. B. B, sésamo. Verificamos rápidamente y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta. Danishka. Por el cero milla, jeep de Campolor. ¿Con la cabeza de qué animal era representado el dios egipcio? Horus. A, halcón. B, león. Te la repito. ¿Con la cabeza de qué animal era representado el dios egipcio? Horus. A, halcón. B, león. A. A, halcón. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Danishka. ¿Viniste bien hoy? Eso es. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo, señores, señores. Vamos arriba. Puerto Rico gana. Con Allen, dj y специón. Con D jay y con gana. Con Allen, DJ. Y con Gana Gana. I con gana gana. Y con gana gana. Con Allen, DJ.